Se soltó la pulidora Que manera de cantar y de bailar estribillos Entre vueltas y pasillos Me dejaron aquel piso del gran salón Que eso hizo que se quedara con brillo Esas muchachas son pulidoras Con sus pasillos de sacan brillo Esas muchachas son pulidoras Con sus pasillos de sacan brillo De Baraco a Santiago De Santiago a Manzanillo Esas muchachas son pulidoras Con sus pasillos de sacan brillo Esas muchachas son pulidoras Con sus pasillos de sacan brillo Na que Manzanillo se baila el son Que suavecito y que sabroso Esas muchachas son pulidoras Con sus pasillos de sacan brillo Esas muchachas son pulidoras Con sus pasillas hasta cambrillo Yo quiero verla bailando Pero en un solo ladrillo Esas muchachas son pulidoras Con sus pasillas hasta cambrillo Esas muchachas son pulidoras Con sus pasillas hasta cambrillo A Elíades lo vi bailando Apretadito en manzanillo Esas muchachas son pulidoras Con sus pasillas hasta cambrillo Esas muchachas son pulidoras Con sus pasillas hasta cambrillo Música 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 Yo quiero verla bailando Pero en un solo labrillo Música 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 Música